Bueno, ya saben y reitero, me encanta reiterar las cosas que todos los días, todos los días, a partir de las 7 de la mañana, ya cuando ha amanecido o comienza a amanecer en Canarias, estamos en la 10 Capital Radio, con el objetivo de informarles de lo que está ocurriendo en el mundo, en nuestro país, en Canarias, de formarnos, que nos tenemos que formar constantemente, porque no sabemos de todo, tenemos que aprender de todo, a marcha esforzada y, por supuesto, de entretener. Ya saben, todos los días a las 7 y media de la mañana, de lunes a viernes, en la 10 Capital Radio para toda Canarias. Si está fuera por ahí de Canarias, la10.es en internet y nos escucha también, además puede intervenir y participar con nosotros, porque para nosotros, los oyentes que son ustedes, son los primeros. Bueno, vamos a hablar de un tema, yo creo que muy interesante, que son las herencias, las herencias, los testamentos. Creo que es muy interesante el tema, porque andamos todos muy perdidos y ya saben que cuando fallece alguien de la familia y tiene que heredar, ahí se lía el tema y se pelea toda, toda la familia. Para ello tenemos a Carmen Pérez, que es abogada, para hablar de este tema concretamente. Carmen, gracias por venir. Gracias a ti, Miguel Ángel, por invitarme. Bueno, vamos a ver. Cuando una persona fallece, puede ocurrir que haga testamento o no haga testamento, ¿no? Exactamente. Cuando una persona fallece, en ese momento, su patrimonio va a pasar a sus herederos. La diferencia es si ha fallecido con testamento o sin testamento. La diferencia es tal que si no hace testamento, el legislador, el Código Civil, te va a disponer tus bienes conforme lo dice la ley. En cambio, si haces testamento, se respeta la voluntad del testador. Bueno, vamos primero, si no hace testamento. O sea, una persona que fallece, que tiene un patrimonio, el que sea, y no hace testamento, o porque no sabe o porque no quiere, ¿es consciente? ¿Las personas son conscientes del testamento que hay que hacerlo? Cada vez más la sociedad va cambiando. Sí que es cierto que hace años, cuando fallecías, pues a lo mejor tenías una familia de una unidad, es decir, pues hijos. Lo que pasa es que con los años, cada vez en esas familias hay más divorcios, hay más modalidades de familia. Entonces, lo cierto es que en el momento del fallecimiento, si no has hecho testamento, se puede complicar, porque concurren a la herencia varios herederos y según el grado o el grado de parentesco que tenga con esa persona, ocupan una posición y heredan sí o no. Bueno, no testamento. Venga. ¿Cómo se distribuye ese patrimonio pequeño, mediano o grande? Sí, lo que nos dicen es que nuestra herencia siempre pasa a nuestros descendientes, es como un orden de prelación. Si nosotros tenemos hijos y no tenemos testamento, nuestra herencia pasa directamente a nuestros hijos y se reparte por partes iguales como yo tenga hijos, es decir, si tengo tres hijos, se reparte esa herencia en tres hijos. De diferentes matrimonios también se reparte. Exactamente, a los hijos forzosos, es decir, si yo no tengo testamento y fallezco, mi herencia vea directamente a mis hijos, ¿Directamente? Sí, por partes iguales. Sí. Si no tengo hijos... Pero, y una pregunta, ¿y la pareja, la esposa, la mujer? La pareja no es heredera. ¿No es heredera? No, una pareja, primero hay que saber si hemos contraído matrimonio con esa pareja o no, porque si no hemos contraído matrimonio no tiene ni derechos hereditarios. Nada. Absolutamente nada. La pareja, de hecho, tiene otra serie de derechos como pueden ser la pensión de viudedad o otro tipo de cosas, pero derechos hereditarios la pareja, de hecho, no tiene absolutamente ninguno. O sea, que la pareja sea casado o no casado, no tiene derechos ninguno, no eres heredera, nada. Si es casado, sí que tienes derechos. Si eres casado, sí. Es decir, si has contraído matrimonio, sí que tienes derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Bueno, pues si concurres a la herencia con tus hijos, ninguno. Es decir, tú no eres heredero, sino sufructuario. No sé si concurres a la herencia con... ¿Qué quiere decir eso? Nada. Mira, vamos a hacer un caso más práctico, que a lo mejor utilizando esa terminología nos perdemos. Una persona fallece. Fallece casado y con un hijo. Sin testamento. Su herencia pasa directamente a su hijo. Su cónyuge no es su heredera. El cónyuge va a tener solo el usufructo de un tercio de esa herencia. Pero quien va a ser heredero universal de esa persona que ha fallecido es su hijo. ¿Qué sucede? Y es donde hay que poner el foco de atención. Si una persona está casada y fallece sin hijo, el heredero va a ser sus padres. En ningún caso es el cónyuge. Es decir... O sea, que si no tienes hijo, pasa... A tus padres. A tus padres. Si la herencia, lo que nos dicen los legisladores, la herencia baja. Si no encuentra nada por abajo, sube a tus padres, a tus ascendientes. Sí. ¿Y si tienes nietos y no tienes hijos? Se quedarían nietos porque ha bajado. Es decir, en primer grado sería descendiente. Sí. O tus hijos, si no tienes hijos porque han fallecido, han premuerto a tus nietos. Pero si no tienes hijos, pero estás casado, tu cónyuge no recibe nada. Reciben tus padres. De ahí la importancia de hacer testamento. ¿Y si no tienes padre? Y si no tienes padre, el cónyuge entonces sí que se convierte en heredero. Porque si no, no encontramos a nadie. Se convierte el cónyuge en heredero. ¿No intervienen los hermanos? No, los hermanos son colaterales. Están en otro grado de prelación. Si yo fallezco y no estoy casado, no tengo ni descendientes ni ascendientes. Es decir, lo que hemos dicho, baja y sube y no encuentra nada. Están los colaterales. Es decir, los hermanos hasta el cuarto grado. Bueno, ¿qué sucede? Que si ninguno de mis hermanos reclama mi herencia, la herencia se la queda el Estado. Ya. ¿Hay mucha gente que no hace testamento? Había una creencia errónea de que si se hacía testamento ya se estaba disponiendo de los bienes. Pero el testamento sigue respetando tu patrimonio en ningún momento. El testamento es un documento muy personal y es completamente secreto. Solo se abre en el momento de tu fallecimiento. Existe esa creencia de yo ya estoy disponiendo de mis bienes y como que se aceleraba aquello. Pero no. Es decir, cada vez más, porque el testamento es un documento bastante económico. O sea, antes fue de Atario Pula, antes de a un notario, traje el asesoramiento y es un documento bastante barato. Y no solo evitas... ¿Recomiendas entonces que...? Absolutamente. ¿Sí? No solo porque ya dispones de tu patrimonio, sino también, Miguel Ángel, porque evitas problemas a los herederos. Evitas problemas de hacer incluso esos herederos que no saben qué sucede porque ha fallecido y ahora dónde me tengo que dirigir. Pues ya con el testamento lo estás enfocando. ¿Quién guarda el testamento? Mira, hay una figura preciosa en los testamentos que se llama el albacea. ¿Mal? El albacea es el destinado por el testador para administrar los bienes hasta el momento del reparto. Cuando una persona fallece, inmediatamente no se reparte la herencia. Pueden pasar meses, incluso en muchas ocasiones pueden hasta años. ¿Qué sucede? Pues tenemos un stand-by como si nuestra herencia se le hubiera dado pausa. ¿Qué pasa con todos esos bienes? Pues si ese piso está alquilado, cómo se pagan esas rentas, qué pasa con los impuestos. Pues se puede nombrar esa figura del albacea, que es una persona de nuestra especial confianza, que no tiene que ser ni letrado ni haber estudiado económica, sino una persona... ¿Hay casos de que el albacea o el que guarda el testamento lo esconda y desaparezca? Hay una cosa que se llama el conflicto de intereses. Cuando concurren a la herencia, un albacea que también es heredero. Entonces, por ejemplo, cuando suceden los hijos menores, cuando falleces y tienes un hijo menor, si concurre a la herencia se puede nombrar incluso un defensor judicial. Pero el albacea siempre suele ser una persona de confianza. Es una persona de confianza el del testador, no un tercero. Es decir, vas a nombrar albacea, aquella persona de tu extrema confianza, un familiar. Luego hay otra figura que es el contador partidor, que es el que va a hacer como los lotes y a repartir, y es el que va a garantizar que la voluntad del testador, la voluntad de la persona que ha hecho el testamento, se lleve exactamente como él ha dispuesto en el momento de su firma. Bueno, hemos hablado, no hay testamento, ahora vamos a hablar de que sí se testa. ¿Cómo se reparte esto? Ninguna herencia es igual a la otra, es decir, cada una de las herencias, cada familia es distinta. Lo que nos permite es dividir la herencia por trozos. ¿En trozos? Sí, es así como si estuviéramos delante de una tarta, de nuestra tarta de cumpleaños, y esa tarta se nos permite dividir como en tres trozos. ¿En tres trozos? ¿Cómo es? Sí, exactamente, es un... tres trozos perfectos. Un tercio. Un tercio, un tercio y un tercio. Vale. El primer tercio... Primer tercio. Que estamos hablando del de tercio de legítima. Legítima. ¿Y qué significa esto? Pues la legítima va destinada a nuestros herederos forzosos. El origen de esa legítima es que nuestro Código Civil es de 1889, imagínate lo que ha llovido desde aquella época. El origen de las legítimas no era otro, sino garantizar que el patrimonio se quedara en la familia, es decir, que el patrimonio de una persona que le había costado durante muchos años obtenerlo, pues en el momento de su fallecimiento ese patrimonio se quedara en sus hijos. Ese tercio del que estamos hablando es el tercio de legítima, que va directamente a mis herederos forzosos. Que son hijos... Hijos. Y en defectos de hijos, padres. Sí, o nietos, si sigue bajando. Descendientes o ascendientes, solo. Es decir, el cónyuge no es mi heredero forzoso, ni mis colaterales, ni mis hermanos. Esos no son herederos forzosos. O sea que un tercio es eso. El tercio siempre, siempre, sabroso, las causas de desheración que a lo mejor... Ahora hablamos de eso. Siempre yo no puedo, con el Código Civil en la mano, salvo que exista una causa de las que vamos a hablar, yo no puedo desherar a ninguno de mis hijos. Ese tercio de legítima se distribuye por tantos herederos que yo tengo. Es decir, si yo tengo tres hijos, ese tercio se distribuye en tres. Si yo tengo dos hijos, ese tercio se va a distribuir en dos. Si yo tengo cuatro, pues en cuatro. Si tengo cinco, cinco. Lo acabas de nombrar. ¿Se puede desheredar a un hijo? Existe el error de que no se podía desheredar a un hijo. No se podía. ¿O nunca se podía? No, no. Existe la voz populis en la calle de como yo no puedo desheredar a mis hijos porque tengo que respetar la legítima. Eso no es cierto. El Código Civil nos permite causas objetivas de desheredación. Por ejemplo, si hay una sentencia penal de un maltrato físico, sí puedo desheredar a ese hijo. Pero incluso ahora, Miguel Ángel, el Tribunal Supremo ha ampliado ese abanico. Y ahora, se asemeja el maltrato físico al maltrato psíquico. ¿Qué significa? Si yo no tengo relación con mi hijo, yo puedo desheredarlo. Si yo no tengo ese apego, esa continuidad, un hijo que me ha abandonado o que no me ha prestado alimentos a lo largo de mi vida, se permite... ¿Y cómo lo pruebas eso? Mira, pues primero tendrías que hacer testamento. Y hacer testamento tendrías que establecer la causa exacta por la que no tengo relación con mi hijo. ¿Y la justifica? Sí, absolutamente. ¿Y cómo se apura? Desde un informe médico, desde la queja continua a los servicios sociales de estoy solo porque nadie viene a verme. Desde una persona en una residencia que no ha sido visitado por sus hijos. Desde el médico de cabecera de que recoge las patologías de que esta persona siempre ha venido sola. Desde, pues, la cuestión es una cuestión de prueba. Incluso procedimientos penales o procedimientos de reclamación de alimentos. También, no solo se nos permite desheredar, sino también dejar de pagar pensión de alimentos a nuestros hijos mayores de edad. A un hijo se le tiene que alimentar hasta que tiene capacidad de oficio, lo que nos dice el Código Civil. Capacidad de oficio, en muchos casos, sucede que el hijo va cumpliendo años, 23, 24, 25, y se sigue pagando pensión de alimentos. Pero es que yo llevo, a lo mejor, sin hablarme con mi hijo, 5 años. Pues también, el Tribunal Supremo viene de la mano esa causa de desheredación y permite extinguir esa pensión de alimentos si yo no tengo relación con mi hijo. Es decir, el legislador se tiene que adecuar a las nuevas eras. El Código Civil es muy antiguo. Entonces, la jurisprudencia se va adecuando a las nuevas realidades, a las nuevas familias. En muchos casos, solo concurrían a la herencia los hermanos, pero es que a veces ahora concurren a la herencia hermanos que no son hermanos de padre y madre. Concurren a la herencia con la nueva pareja del padre o de la madre. Concurren a la herencia con hermanos de otra familia o tíos o de otra familia. Las familias cada vez son más complicadas. De ahí, la necesidad de formar, de asesorarte y de formar y de elaborar un testamento. Bueno, segundo tercio. Venga. El segundo tercio. Pues el segundo tercio está destinado a lo que se llama mejora. Mejora. Que llama el tercio de mejora. Si yo fallezco, ese tercio va destinado a mejorar algunos de mis herederos forzosos. O sea, a los de la primera parte. Al primer tercio que es lo de la legítima. O sea, que puedo mejorar al que yo quiera. Al que yo quiera. Es decir. O a todos. O a todos y entonces le das dos tercios. Claro. Pero si yo, por ejemplo, tengo mejor relación con mi hija, que es la que me ha cuidado, o con mi hijo, porque es que resulta que ya en vida ya le he favorecido al otro. Entonces, ya estoy destinando en el momento del fallecimiento. Ya sé que ya he mejorado en vida uno, pues lo voy a mejorar tras la muerte. Ojito ahí que las donaciones se traen a la herencia, que muchas veces eso no lo sabemos. Si yo he recibido ya algo de mis padres en vida, luego cuando fallecen mis padres digo, pues queda un piso, lo repartimos entre los cuatro. Y entonces dicen mis hermanos, no, porque tú ya recibiste en vida el piso de papá y de mamá, la casa. O sea que en vida se cuenta ya. Claro, se llama lo que se llama colación. Colación. O sea que si en vida te han dado un piso, ya te lo descuentan de la herencia. Salvo que tus padres diguen otra cosa en el testamento. Cada vez un poco más la necesidad de hacer un testamento. Muchas veces, pues, habla de una cosa de liberalidad. Yo tengo un piso y lo que le he dejado es vivir a mi hijo en ese piso. No se lo he donado, sino le he dejado de vivir. Entonces, en el momento del fallecimiento, pues mi hermano o mi hermana no se va de ese piso y sigue usando ese piso, sigue usando ese piso. ¿Qué hacen el resto de los herederos? El resto de los herederos, cuando se convierten en copropietarios de ese piso, dicen, oiga, que usted aquí me debe un derecho de reembolso por todo el tiempo que usted está ocupando. ¿Y se puede exigir? Absolutamente, a través de un procedimiento de división del patrimonio judicial, de división de la herencia, un derecho de crédito diciendo... Oiga, que usted ha estado ahí 10 años y 10 años a tanto dinero... Claro, no en la época de mis padres vivos, porque en la época de mis padres vivos yo no era propietario, eran mis padres. Entonces, mis padres, en su sentido de la liberalidad, podían permitir. Pero sí en el momento que yo me convierto en heredero. Mis padres fallecen y mi hermano sigue viviendo en esa casa, sigue viviendo en esa casa. El resto de los hermanos puede decir, oiga, otra cosa es que mi padre se lo haya dado en vida, es decir, le haya hecho una escritura de donación. Entonces, el resto de los hermanos dicen, pues ese hay que traer el valor de lo que tú ya has recibido, porque tú ya estás adelantado en el reparto de los bienes de papá y de mamá. ¿Y esto es a los hijos? Ese tercio de mejora es a los hijos, es decir, a los herederos forzosos. O si no, y si alguno de los hijos ha fallecido, a sus hijos. A sus nietos, a sus nietos. O sea, a los nietos. Sí. Nosotros siempre hablamos que la legítima forzosa... Pero no se puede mejorar a los nietos, si hay hijos antes. No, exactamente, no se puede. Tú siempre tienes que ir como los escalones. O los escalones. O los escalones. Primero a los hijos. Sí. Y si hay hijos, ¿no puedes mejorar a los nietos? No. Luego podríamos hablar en el tercio de libre disposición, que es el que es el otro. Vale. Nosotros, esto es por escaleras, tum, tum. Vas bajando, encuentras hijos, pues ahí te quedas. Que no, pues vas ascendiente. Y si no, a los colaterales. Bueno, lo vamos viendo. Tercer tercio. Los herederos forzosos son los hijos y los padres. A partir de ahí ya no son herederos forzosos. Lo que, por refrescar, la legítima de los herederos forzosos con su mejora son dos tercios, pero la legítima de mes ascendiente solo es un tercio de la herencia. ¿Vale? Ya. Ahora vamos al tercio de libre disposición. Libre disposición. Vale. ¿Que este se lo puedes dar? A quien quiera. A quien quiera. Absolutamente a quien quiera. Una organización, una ONG, pues alguna... A tu pareja. A tu pareja. Y entonces si la conviertes en heredera, puedes dárselo a cualquier persona. A Médicos Sin Fronteras, a Cáritas, a mi tío con el tal, a un compañero, a una compañera. Absolutamente el tercio de libre disposición a quien yo quiera. El legislador te permite hacer con ese tercio lo que quieras. Otra cosa. ¿Un animal puede heredar? Puede... Porque yo he visto casos de darle a un gato, a un perro la herencia. O sea, el tercio este que le corresponde. Sí, mira, hasta diciembre del año pasado, los animales eran considerados objetos. Entonces, formaban parte del reparto, no como sujeto para recibir. Formaban parte del reparto. Cuando se hacía la liquidación de la sociedad legal de gananciales, cuando se hacía la herencia, se hablaba de la mascota como un objeto. ¿Qué pasa? Que en enero se cambia toda la legislación y entra una nueva normativa y consideran a los animales de mascotas seres sintientes, seres con sentimiento. Y por lo tanto, ahora son sujetos de esos derechos. En los procedimientos de familia ya se contemplan. Se hablan en los procedimientos de familia de divorcio, de la guardia y custodia de estos animales domésticos, de suspensiones de alimentos, de su régimen de visita. Y ahora también se están incluyendo dentro de ese tercio de libre disposición. Es decir, se puede disponer ese tercio de libre disposición. Ojo, aún los animales no son considerados herederos forzosos. Por lo tanto, los herederos forzosos son solo los hijos o los ascendientes. No se están incluyendo. Pero este tercio se puede dejar de la herencia a un perro. ¿Y quién gestiona? Pues el albacea. El albacea. Del que hablamos, el albacea o la organización donde vaya para ese perro. O pues la persona que lo va a recibir, que va a continuar en su compañía. Pues sí. De todas formas, Miguel Ángel, esto tiene cinco meses. La jurisprudencia va ahí detrás y ya iremos viendo cómo van a salir las sentencias. ¿Tú recomiendas hacer testamento? Yo recomiendo... ¿Y cuándo se hace el testamento? ¿Cuándo es el momento...? Los testamentos se pueden hacer a partir de los 16 años. Con menor de edad ya puede hacer... Y lo puedes cambiar las veces que tú quieras. Absolutamente. Pero yo lo recomiendo cuando ya tengamos una vida y empecemos a tener un patrimonio. Conforme nuestra vida tenga mayor patrimonio, es más aconsejable. Pero no solo recomiendo el hecho de hacer testamento, sino hacer testamento con tres cosas importantes. La primera es la necesidad de poner un albacea y un contado partidor. Esa figura. Sobre todo si tenemos empresas y qué pasa con esas empresas. Si somos autónomos, qué pasa con esas participaciones sociales. Qué sucede... Pues somos autónomos y tenemos un hijo. Que si fallecemos, esa actividad empresarial, qué sucede. Qué sucede, cómo se va a gestionar. Si tenemos... Todo es necesario. La segunda que recomendaría es la posibilidad de hacer legados. Los legados es... Le doy algo concreto a una persona determinada. Si yo quiero que la casa ubicada en tal sitio sea para este hijo, hacerlo en legado. No dejar a los tercios, ni dejar esos tercios de cálculo, de patrimonio total. Sino con legados. Es decir, a este hijo, esto. A esta hija, lo otro. A este nieto, esto. Aunque no coincidan después en... Los legados siempre tienen que respetar las legítimas. Es decir, no pueden perjudicar las legítimas. En su caso, dos tercios o un tercio. Depende. Pero los legados... Un legatario no es un heredero. Un heredero cuando recibe la herencia, recibe bienes y deudas. Un legatario solo recibe los bienes y las deudas del legado, del propio objeto. También se puede renunciar a la herencia. Hay una figura que es renuncia a beneficio de inventario. ¿Qué significa? Pues si yo sé que de donde voy a recibir la herencia no tiene sino deuda, a lo mejor lo que me conviene más es renunciar a esa herencia y no aceptarla. ¿Cómo se hace? Pues a través de una figura que se llama renuncia a beneficio de inventario. ¿Qué significa? Que yo voy a recibir la herencia pero para pagar. Y si queda algo ya recibo yo. Eso se llama renuncia a beneficio de inventario. Carmen, ¿las pólizas de seguro se heredan? Pues no, no se heredan. No, no se heredan. O sea que cuando se muere la persona, pero ¿y el dinero que reciben? Ahí vamos. Entonces, las pólizas de seguro no son bienes de nuestra herencia. Nacen de un contrato. Entonces, es importante revisar esas pólizas de seguro para ver quién es el beneficiario de esa póliza. En el momento del fallecimiento, el beneficiario va a ser el que yo indique en esa póliza. Y no tiene nada que ver con mis herederos forzosos, ascendientes, descendientes. Si yo he hecho una póliza... Que una póliza se la puede dejar a quien me dé la gana. Exactamente. Y una póliza tendremos que tener en cuenta cuando empezamos a hacer nuestra actividad. verdad, porque en la mayor parte de las ocasiones empezamos a hacer nuestra actividad con 20 años. Y en ese momento no tenemos ni cónyuges, ni hijos. Y a lo mejor hemos indicado en esa póliza que los herederos eran nuestros padres. Si fallecemos, se va a respetar la persona que hemos dispuesto de nuestra póliza. Y si nuestros padres no están, la perdemos. La perdemos. Es decir, la póliza no forma parte de un bien de la herencia. O sea, la póliza nace del contrato. Y el contrato es cláusula absoluta de disposición de la voluntad. Si nuestra voluntad ha sido esto, pues esto es lo que cumple la compañía de seguridad. O sea, qué importante con las pólizas. Muchísimo. Cuando fallecemos, no solo tenemos que perder dos cosas. Cuando fallece, cuando fallece nuestro heredero. ¿Y los depósitos? Pues el mismo, como las rentas y demás. Otra cosa es que sean depósitos que sean productos del banco. Entonces, los productos del banco sí que son bienes, como cuentas bancarias y demás. Pero si son productos de rentabilidad, como renta, pólizas de seguro de vida y demás, eso forma parte de un contrato. Cuando fallece una persona, tiene que pedir dos documentos. Uno, el certificado de defunción. Bueno, tres. Certificado de defunción, certificado de últimas voluntades, para saber cuál es mi testamento, el último que he celebrado. Porque, como has dicho, tú podemos cambiar el testamento a lo largo de nuestra vida. Y la tercera, el certificado de pólizas de nuestra vida. De pólizas que tengamos, porque hay millonadas de dinero que no se cobran. Porque se desconoce esas pólizas, porque no forman parte de la masa la iglesia. Mira, Carmen, ¿cómo podemos mejorar? Porque la pareja en esta historia ha quedado muy tocada. Sí. ¿Cómo podemos mejorarla? Sí, sí. Nosotros tenemos dos posibilidades para, siempre que sea cónyuge. Si es una pareja de hecho, puede... O sea, estamos hablando que te tienes que casar. Exactamente. Si es una pareja de hecho... Si no te casas, no hay nada que hacer. Bueno, tendríamos, si eres pareja de hecho, lo que tienes es una pensión de viudedad. Que eso es una pensión que te otorga el Estado, porque si la persona ha contribuido y ha cotizado. Pero para pareja de hecho, tienes que cumplir una serie de requisitos. En ese momento, tienes que... Para obtener la pensión de viudedad, no estamos hablando de derechos hereditarios. Para la pensión de viudedad, pues tendrías que tener una duración de convivencia, tener hijos en común, cuentas en común. Pero la pareja de hecho no recibe herencia. Nuestro cónyuge, ¿cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo protegemos? Pues a través de ese tercio de libre disposición del que estamos hablando. Y a través de una cosa que se llama cautela socini. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Le puedo dejar el usufructo vitalicio de los bienes a mi cónyuge con la protección... Mientras que viva. Sí, con la protección de que si mis herederos se oponen, su parte de que van a recibir de la herencia se vería reducido a la legítima. ¿Qué pasa? Que si yo abro el testamento de mi padre o de mi madre y veo que aquella persona le ha otorgado el usufructo y si yo me opongo, me van a reducir en merencia, es una manera de ponerle paus o ponerle stop a esa oposición. Esto sucede cuando estamos llamados a la herencia, a repartir esa herencia con aquella persona que no es mi madre, porque muchas veces, o mi padre, si fallece mi padre o mi madre, pues en muchos casos le decimos a ese padre o a esa madre que siga viviendo en la casa. Pero ¿qué pasa cuando mi padre o mi madre ha contraído de nuevo matrimonio por segunda o por tercera vez? Que hay casos de esa situación. Pues esa manera de proteger es... Lo brindamos, el usufructo, de tal manera que si alguno de mis herederos se opone, su parte de la herencia se vería reducida a la legítima estricta. Es decir, recibirías lo mínimo de los mínimos que te permite el Código Civil. O sea, que la pareja, siempre que estemos casados. Siempre que estemos casados, absolutamente así. Si no, no hay nada que hacer. Salvo que no estemos casados, pero nuestra pareja, de hecho, le hacemos el testamento y le dejamos el tercio de libre disposición. Es decir, pues yo en el tercio de libre disposición, que yo se lo puedo disponer a quien yo quiera, se lo estoy otorgando a esa pareja. Pero le podemos dejar todo hasta que fallezca. El usufructo. Bueno, si nosotros no utilizamos ese mecanismo, lo que nos permite las tablas, hay unas tablas que se calcula ese usufructo. ¿Cómo se calcula? Pues entonces cogemos un número, que es el 89, y se lo restamos a la edad del viudo. Esto nos da un número, es decir, 89, la edad del viudo son 60, pues 29. Ese 29 será el porcentaje que tenga sobre la masa de la herencia. Eso es el usufructo. ¿Por qué? Porque el usufructo, por lo que te repetí, es como lo que estábamos comentando al principio. Ese usufructo viene de cuando en el Código Civil se habla de pasto, de animales, el usufructo de las tierras, de lo que se hablaba. Y las deudas también se reciben. También se reciben. También se reciben. Y los avales, ojito con los avales, que los avales se transmiten. Los avales bancarios. Los avales que hacemos nosotros personales, nosotros avalamos, pues es una operación bancaria y avalamos con nuestro puño y letra, eso se recibe. Se recibe y hay que pagarlo. Sí, sí, se transmite y ocupa el heredero la misma posición que tenía el firmante de esa aval. ¿Y hay mucha gente que decide no heredar? ¿Por qué hay tanta deuda? Hay mucha gente que decide no heredar, hay gente que piensa que el impuesto está agravado y entonces lo que hace es donar en vida. Hoy por hoy nuestra comunidad autónoma está bonificado ese impuesto, impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Y tú dices que es mejor donar en vida? No, no, no. No, no. El impuesto de sucesiones está bonificado en 0,99, pero esto conforme cambien los gobiernos va cambiando. Esto va fluctuando de que estaba asento lo que se grababa y demás. El impuesto de donaciones que yo transmito en vida, sí que está bonificado, pero luego el año siguiente viene Hacienda, que es el de verdad el heredero, la Hacienda Pública, ese es el heredero que está siempre vigilante de nuestro patrimonio y nos reclama en renta el incremento del patrimonio y eso es un porcentaje bastante elevado. Bueno, yo creo que hemos dado unas pinceladas generales de todo esto, o sea que, recomendación. Absolutamente, hacer testamento. Hacer testamento. Hay que ir al notario y es sencillo. No, no solo ir al notario, porque muchas veces en el notario tenemos plantilla estándar y hay que acudir al asesoramiento previo. Ningún testamento es igual a otro, la plantilla o el Google no nos vale para todo, cada familia es un mundo y lo que tenemos que buscar es un traje a medida. El traje absolutamente para tus necesidades, con tu patrimonio, que te ha costado muchísimos años atesorar, pues cómo se distribuye y a garantizarle a tus herederos que no tengan conflictos cuando sean convocados a la herencia, cuando sean llamados para repartir ese patrimonio. Bueno, dicho está, dicho está. Si tienen alguna duda, yo les recomiendo que este programa está en la página web de Mírame Canarias o está en YouTube, se van a YouTube y se lo ven de nuevo. Y si no, ya saben, Carmen Pérez está en las redes sociales, en todos los lados, la buscan y le piden asesoramiento porque este es un tema importantísimo que lo que hace es destrozar las familias al final de la vida de los que dan la herencia. Así es, así es. Es que pasa mucho tiempo entre el fallecimiento y el reparto adecuado y cuando te llaman a la herencia empiezan todas las rencillas que has vivido a lo largo de tu familia. Bueno, esto rompe hermanos, no hermanos, nietos, se rompen todas las familias cuando viene este momento. Sí, de todas formas, sabiendo que todos vamos a morir, es decir, es algo que... Esperaremos que tarde. No, pero por ejemplo, hay una frase célebre de Steve Jobs que decía vive cada día de tu vida como si fuera el último, porque hay algún día que será el último, pues teniendo en cuenta eso, pues creo que es el momento siempre de hacer testamento. Ha sido un placer, Carmen. Muchas gracias. Bueno, nosotros hacemos una pausa publicitaria fundamental en un medio de comunicación, en este y en cualquiera, porque las empresas que están ahí hay que aplaudirlas porque creen en la publicidad, que no es un gasto, es una inversión, y déjense de internet y redes sociales que el día que sepamos los datos verdaderos de las redes sociales y de internet, lo que mueven y a dónde llegan, otro gallo cantará. ¡Gracias!